274 Novela Mística y de Época Segunda versión de lectura audio, sin efecto catedral, un poco más audible. Manuel Montero, 274 Novela He comprado la belleza Soy rubio Por mis manos se ve que soy una persona idealista Los dedos son alargados Mis padres hubieran querido que yo fuese escultor como mi tío Pero estas no son manos de escultor La ropa sencilla me favorece Mis amigos me prestan atención Soy tímido pero me gusta hablar Cuando alguien me escucha También me gusta escuchar Ellos Han aceptado Que yo esté contigo Aunque seas una niña de nueve años Les has parecido inteligente Y que no he desperdiciado mi dinero cuando te he comprado en la regástula Aunque no se me pasaron por alto los elogios rimbombantes que el Lenón hacía de tu cultura Reconozco que no me habría decidido a comprarte si no te hubiera desnudado ante el público Dejando ver tu cuerpo lampiño y difuminado de impúber Ahora que ya hemos estado hablando tú y yo Tomo conciencia efectiva De que tu educación y tus conocimientos son excepcionales ¿Puedo decirte que algo de esto estaba ya a la vista en tu infantil desnudez? Beberás vino con el agua De modo que seas en todo conmigo como una compañera No se me pasa por alto que a tus facultades le repugna el trato que se le da a un niño En las noches de insomnio Mientras espero el efecto de la triaca Tú estarás conmigo a mi lado Requeriré tu opinión acerca de la pintura como si fuera la de un colega Me has hablado de una forma de arte que estás empezando a practicar La pintura se ubica en enclaves del espacio Y este espacio es material y su destino es ser transformado Muy buena es tu intención Nadie que yo conozca hace tal inflexión Tan profundamente en la finalidad de redimir el espacio Y es que la extensión Me dices Es constitutiva de la dificultad del ser humano Vamos a ver Me vienes a decir que la materia La llamada resistencia Es la que constituye al hombre Y por supuesto Entiendo De momento Que también a la mujer Y los infantes Por ahí va tu contextualización del espacio Hay en esa extensión Ese desarrollo Algo que constituye al hombre En sujeto de una necesidad de transformación De prosecución Me respondes que En el desplazamiento de lo espiritual Que comporta la extensión de la materia Tiene lugar Una ausencia Quizá Debida A lo que hay de cambio Me equivoco Una falta Que pone en deuda De cierta diferencia A lo mismo Que se repite Ya ahondaremos ¿Qué me dices de los animales? ¿Qué son ideas? ¿Qué son divinos? Realmente Lo que me estás reportando Es algo que no he oído nunca Bueno Admites Que pueden estar En una especie De otro extremo De aquello Que se trata de rescatar En el hombre primordial El salvandus Pero te aferras De alguna manera Al amor Que te producen Permíteme decirte Que en ello veo Tu belleza Irradiando Un inmenso atractivo ¿Por qué? Porque No sé Creo que Después de todo Los dos Creemos Que el espacio Debe ser experimentado El animal adorado El tiempo proseguido ¿No? Tu idea Me la has explicado El nuevo arte Que pretende llevar A la práctica En el espacio Suspendidas del muro Tus pinturas Y en el tiempo Y en el tiempo Una hora Y una fecha De exposición En la que tú misma La que has sido Artífice De las pinturas Expuestas Convocas A un cierto Grupo de personas Tu intención Es ejecutar Públicamente Una acción A la vista De todos Por su intención Esta acción La pretendes De alguna manera E igualmente De forma similar A tu pintura Salvadora Del espacio Interventora Culminadora De lo humano Así lo será Como lo es Inevitable Como lo es El inevitable Curso del mundo Perdona Mi paternalismo Perdona Perdona Responde a un ritual De tu religión paterna Algunas de las Del Irán Pues aún No me has Puntualizado Si eres Mazdeísta Nestoriana Jacobita Mazdaquita O maniquea No responde Si no coincide O por el contrario Es una acción Que como si La tradición Fuese Ella misma Materia Cuestión De la que Hablaremos Si hay ocasión O como si fuese Reparemos En ello Una nada Produce Lo nuevo Me dices Que sí Pero te parece Tosco O seno Por lo inconsciente Hablar De que en tu Performance Se produce Lo nuevo Me dices Que lloras Cada noche Por tu padre Infórmame Hazme ese favor De tus recuerdos A fin De que yo Sea para ti Todo lo que Es un padre Y un profesor Me interesa Tu cultura Originaria Quiero saber En que creían Tus padres Saber las cosas Secretas De Irán Y las que allí Son manifiestas Pero en este Imperio Resultan Remotas ¿Qué significan Ormuciarimán Tan queridos Al esclarecido Plutarco Así como Su huevo Originario ¿Quién es Zostriano? ¿De dónde Han surgido Los gnósticos? ¿Y a qué Se debe Lo que de real Hay en la fama De los magos? Observa que derramo Con un movimiento Rápido De muñeca Parte del vino De mi copa Debo complacer A los nuevos Espíritus Deberás Hacerlo Con cierta Frecuencia Tengo a mi alrededor Tantos Démones Cuya complicidad He de ganarme A continuación De la acción Inaugural Que te estoy Viendo Ejecutar Piensas Danzar Una danza De estilo Caracterizada Por su novedad Hecha En libertad Pues te permites Eludir La mirada Severa De tus Primeros Educadores No será Ya Una danza De loco Entusiasmos Y sí lo será Permite Comprender Pero impide Reportar Espero verte bailar A menudo He de espiarte Aún con una relativa Y condicional Connivencia Por tu parte Tus momentos De alegría O de sencillos Sentimientos Los he de albergar A través del ojo En mi corazón En mi interior Porque me despiertan Me recuerdan Me retrotraen A una ciertísima luz Que ello Me conduzca De una manera U otra En una noche O en una mañana De embotamiento Acariciar Con una cierta violencia Eso es algo Sobre lo que debemos Juntos consultar A la divinidad Porque es de ella De donde proviene El juicio Acerca de lo bueno Y lo malo Me equivoco También Mis razonamientos Deben ser Objeto de consulta Tu mano pequeña Y cálida Me toca Pidiendo Una sonrisa Yo Bajo mis ojos Me verás hacerlo Suelo bajar la vista Cuando me interpela Es Un cierto Estrabío Que he aprendido A necesitar Y que espero Que tú Adquieras También Conmigo A no ser Que quieras ser Como un águila Como una leona Irreductible También eso He de tolerarlo Yo Bajo mis ojos Me verás hacerlo Suelo bajar la vista Cuando me interpelan Es un cierto Estrabío Que he aprendido A necesitar Y que espero Que tú Adquieras También Conmigo A no ser Que quieras ser Como un águila Como una leona Irreductible También Eso He de tolerarlo Y si me dejas Que atrape Su reflejo En un cuadro En un dibujo Y repetirlo Hasta la saciedad Que es para mí Necesaria E importantísima Hablaremos Más tarde De la saciedad Hablaremos Más tarde De la saciedad Esta será Tu habitación Aunque nuestras Camas están Una junto a otra Yo faltaré Las más de las noches Porque normalmente Duermo de día O bien me quedo Echado Al pie De aquello Que estoy pintando En una estera Rodeado De papeles Abocetados Y de volúmenes Que algún súbito Pisa papeles Mantiene abiertos Por donde a mí Me ha interesado Igualmente Hemos de compartir La compañía Del gato Es un macho Muy independiente Igualmente Hemos de compartir La compañía Del gato Es un macho Muy independiente Su presencia En la casa Es rara Y festiva Se puede decir Que él es el único Que supervisa Mi trabajo A los demás No les dejo Como Dice Pitágoras La del gato Puede ser El alma De algún sabio Que hace penitencia Por sus errores Cometidos Me gusta Pensarlo así Y al gato Le gusta Que yo lo piense Si vienes Conmigo al estudio Te voy a enseñar Cómo pisando Inoportunamente Alguna cazuela Con restos De color Ha dejado Este alma Penitente Su impronta En más De una composición Puede rascar Su sedosa Barriga Con las yemas De tus dedos Que la caricia De unas manos Pequeñas Con persistencia Impaciente Le provoque El orgasmo Ya eres su amiga Te ha impregnado Todo el brazo Este gatazo ¿Qué te ha hecho Huir Felino? ¿Acaso has visto En mí Como en un espejo Algo de tu bestial Compostura? Las hembras Somos así Estamos como tú Tras ligadas A la sombría Materia Esa observación Es preciosa A pesar de tus Pocos años Tienes a lo que se ve Un gran conocimiento De ti misma Y es Muy elevado Tu grado De autoconciencia No eres precisamente Una amalgama Sin sentido De materia Sea me permitido Decirte Que sin mujeres Sin materia El trabajo De nosotros Los artistas Pintores Sería invisible Por no decir Inexistente Somos un juego Provisional Del azar En tanto el hombre De redescubre Su idea Imitando al Dios Que ha creado Nuestros cuerpos Creamos imitaciones Y aunque Siempre soñamos Que un espíritu Venga A encarnarse En nuestros simulacros Intoxicamos El alma Con nuestras mezclas De lo sutil Y lo sucio Pero anoche No quisiste cenar Nada Y ya se acerca El mediodía Acompáñame a la cocina Esta mañana Solamente Has bebido Leche Y aun A esta Me rogaste Que le quitase La nata Tengo los oídos Taponados ¿Es usual Aquí tragar saliva? Estoy pintando Siéntate ahí Detrás mío Esta tabla Llevará colores Más floridos Pero no estoy seguro De que con las Carísimas pinceladas De cualquiera de ellos Pueda tener el relax De dar la forma primera No parece difícil Piensa que esa leda Es tan azul Como Júpiter Y que vas A dar urgencia A un cuerpo De lápiz lazuli El trono Que ocupara El profeta En el momento De la fundación De nuestra iglesia Sisi de Carcar Lo presenta Durante la misma Misa de Bema A Cío Y desocupado Nuestro jefe Tan solo dirige Los ojos Hacia el asiento Manteniéndose De pie En el penúltimo Escalón Cerca del trono Si se empieza A contar Desde arriba Y si se comienza A la cuenta Ras de suelo El primero Su modestia Evita poner Uno o dos Escalones más Entre el raso Del suelo Que ocupamos Nosotros Y su propio pedestal Si sí Su abundante Cabellera Las sostiene Con felpas Y unas peinetas De laca y nácar Y aún le sobra Para colgar Suelta Por algunas partes Ella lleva Un vestido verde Decorado Con lotos Y con unas ínfulas Que simulan Las alas De una libélula Los escritores Se reúnen Como obreros En un ángulo De la iglesia Y comentan Con felicidad Los santos De nuestro jefe Confesión De los pecados Lectura Del Shabu Ragán Lo clandestino De la ocupación Del templo Hasta ahora Prohibido En estos días Desde el tiempo De la represión Hace difícil Relajarse Pero los invitados Contentos De haber barrido Y quitado Las telarañas De un lugar Que aunque clausurado Nos es tan querido Nos entregamos A las caricias Y al langor De los cuellos Sabemos que la escritura Inicialmente Se leía En un sentido arbitrario Y queremos Instaurar Por una noche Su primera libertad Afirman algunos De nosotros Tácitamente Por el ensimismamiento De sus gestos Uno rotula Con anotaciones Menudas y ascendentes El en vez De un santo códice Y se acuclilla Ante el atril Para repensar Lo escrito Otro Revisa Los diagramas Inscritos En una esfera De ladrillo Haciéndola girar Sobre una vacina Con agua La tinta Del rotulador A base De aceite De acacia Es indeleble Y multicolor Otro Dibuja En un lienzo Imprimado Con extracto De leche Los senos Descubiertos De una mujer En oración En oración Que de tanto En tanto Le hace gestos De enfado Y le pide Que deje De dibujarla Finalmente Le posa En la posición De un cabadrúpedo Y se abandona A los besos Consecuentes La justeza De sus braguitas Y el abombamiento En algunas partes Era demasiado tentadora Un momento Un momento Un momento Otro Dibuja en un lienzo Imprimado Con extracto De leche Los senos Descubiertos De una mujer En oración Que de tanto En tanto Le hace gestos De enfado Y le pide Que deje De dibujarla Finalmente Le posa En la posición De un Cuadrúpedo Y se abandona A los besos Consecuentes La justeza De sus braguitas Y el abombamiento En algunas partes Era demasiado Tentadora La bema Se celebra Escuchando música En vivo O a través De un velo O haciendo El amor También en esta misa Se habla mucho Incluso haciendo Gestos Con los codos Durante la misa Los libros Habían hablado De la consistencia Material Del mal Y se puede decir Valga el retroécano Que nosotros En nuestras conversaciones Evitábamos Entrar En materia Y que sin embargo Teníamos Una tácita Conciencia De que La propia Conversación Era materia Aunque sacra Era materia Aunque siendo materia Era en todo caso Materia No ética Emitíamos Vibraciones Eróticas De amor Hacia las antenas Invisibles En el interior De los ojos De nuestras parejas Yo me acosté Con un niño De mi edad Pues entre los maniqueos Es de mal gusto El contacto De un torso adulto Con una persona Infantil Por su edad O por ser Obesa Sin medida Este es mi último Recuerdo Maniqueo En palmira No hay que olvidar Que se hallaba Entonces Como más tarde Bajo el dominio De una falsa religión Y tú En componer Danzas Y al iterar Sonidos Te preocupas Cuando no son Más que Pasto Del tiempo Es precisamente Porque el tiempo Es para mí Un encarcelamiento Por lo que Trabajo Con el tiempo Adán Cadmón También vivió Esa condición A pesar de ser Longevo Y de ser Grande Y de la mejor Arcilla Pero la pintura Nos remite A lo más prístino De esa condición Por la que Trabajamos Mira Esta representación De las tres Gracias Cuanto No tropieza El inocuo Erudito Entre sus muslos Llevado Llevado A una onda Caída Con tanta Disponibilidad Tanto parecido A la vida Que lo asalta Que suscita Su irritación Su comezón De una sonza Alergia La clave Es el perfil Ya verás La central Está cogiéndole La cintura A una Y a la otra Le pone la mano Con suavidad En el hombro Las dos laterales Entrelazan Sus manos Sobre los pechos De la que Nos da la espalda Cuando No alcanzamos A escaparnos De esa condición De esa boca De Moloch Que es Ese devorarse De la naturaleza Por medio De la contemplación De estas caricias Pero pueden mirar En vano Esa insinuación De un pubis No se te ofrecerá En cuanto a la nalga Que terciada Anuncia Insinúa Un culo Vanamente Te darás vuelta Para buscarle Otro sesgo ¿Tú pretendes Gozar en una Lo que te ofrece La otra ¿Acaso? Por otra parte La pintura Es el mundo En que vivimos Afortunadamente Y es el mundo También la pintura Repara ahora Repara ahora En esta antíope Que no es otra Que el alma El alma Es una adherencia Del mundo Es lo sensible Es por lo tanto También partícipe De lo divino Se podría decir Que reina En los parajes Toscos del mundo Toscos del mundo Los labra Y decora Los gobierna Y que quiere retener En su palacio La virtud Del espíritu No se reconoce En sus criadas Sino que se mira Hacia Heracles Mide la longitud Mide la longitud De su masa La fuerza Con que el neuma Puede rescatarla De los monstruos Indominables Que le afean El país Cierta matrona Patricia Que ha sido Discípula Aventajada Del recientemente Fallecido Plotino Se ha puesto En contacto Conmigo Desde una villa Cercana a Roma Me ha mandado Llamar Ha contado Mi currículum Razonado Y mis anotaciones Sobre Platón Con las que me presenté Dudo ahora Si archivar En el disco duro Toda la jugosa Por lo platoniano Y por lo subido De nuestras efusiones Correspondencia De estos últimos meses ¿Cómo no iba yo A poner una piedra Labrada De motivos eróticos En la historia De la literatura latina Para que luego Sea museable En medio de primores Y solícitas cauciones Se llama Estela Aunque sus tablillas Y billetes Los sella Con un nombre De fruta La Persea Emblema Del silencio Mientras a ti Te doy orejones Con que acompañar El muesli Yo me proveo De la reserpina Que ponga fin A mi glosolalia Si me devuelva El duro siglo Pinto Los niños filósofos Entregados Al juego solar De las sombras Alcanzando Su pubertad En medio De libros Entrecerrados Acariciados Y nunca Satisfechos Lánguidos Por el vino O el cáñamo Sus ropas Son jirones Ricos en color Su pelo Tiene mil adornos Mi nariz Fabula Que se perfumaron Con violetas Y ocultaron Su icor Juvenil Las abejas Que pululan No molestan Ni las coloridas gallinas De paseos Circunpectos Nos támbula A la luna Se la ve ir Por el aire Buscando su reposo Largos Me dice Bárbara Son los caminos De su casa En el sur Donde las hienas Allí Se ha pasado El trópico Y la miramos De ito en ito Después Los más mayores Invocan Afrodita A la que Conocen bien Interiormente Me recojo Estela Habla Como un pajarito Y no Me ha dado Prueba Palpable De amor Te recuerdo Que la estatuilla Es una imagen De la diosa Artemisa Me da igual Para los espectadores Se trata tan solo De su hécate De siempre De la que conjuran Por la noche Mientras traman Su cotidiano adulterio Su balanza Su balanza trucada Sus pleitos Y sus prepotencias Terrible En sus dos palmos De estatura Hecha de bronce Malo Planqueada Por unos Entre cabras Y siervos Y siervos Que se mantienen Alerta Porque creen Huesos Las flechas Que la dueña Sostiene En cada mano Tengo La imagen Del dios Como De un esclavo Asiático Postrado Sobre su escudilla Acercándose A la boca Con la mano Las legumbres Cocidas Que deposito A los pies De la estatua Los dioses Nos necesitan Y ello Con desesperación Pues en realidad Nos tienen Y no nos encuentran Un horror Metafísico Nos separa De su inconsistencia Y en nuestros sueños Les prestamos Cuerpos Y los nutrimos No buscar Metáforas Parece A la elocuencia A la higiene máxima Escribir O pintar Siguiendo un hilo Sin dejar rastro Porque la metáfora A la larga Es como una huella Que nos hace Seguir otra pista Y mi pintura Se ha querido Predación Por fin Estela Me consigue Un ejemplar De barroco O de sarduí Y sirve A mis megalomanías Y a mi pretensión Que desborda Lo artístico Mesiánica Aureliano Estropea La perfección Persa Notabene Es de lo primero De lo que escribo Todo lo voy Haciendo en este año Segundo Del tercer milenio En torno Al ruinoso monumento Que nos titula 274 274 Soy una niña Soy una niña Sino que Sino que forman Figuras más complejas Engranajes O bien Opalescencias Solares Así el triángulo literario Que apunto En otro escrito Apatía Sarcasmo Énfasis Se engrana De manera Que la duda Toca tanto A la apatía Como al énfasis Lo que da Una articulación Doble Del sarcasmo Muy reveladora Con la envidia Pero también Con la admiración Vamos a lo mesiánico Conozco a un pintor Que sobre una Cleopatria De Artemisia Gentileschi Trazó con Spray blanco Y con spray De sombra El grafito De una Gran Aspirina Llamemos A este Perpicaz Y eficazísimo Pintor Manés Digamos Que esta Es su imagen Será circular Como la quiere Ignacio Gómez Deliaño A mí Como apostolesa De su Doctrina De los Tres momentos No me pareció Otra cosa Que la profecía Aplicada a la historia Del último siglo Del segundo milenio Nuestros padres Vivieron Si es que Realmente vivían Cuando eran jóvenes El primer momento Merced Al estructuralismo Lo blanco Era blanco Y lo negro Era negro Y además Era a la vez Tangible Y para siempre Razón dialéctica Y razón analítica Eran para Levi Strauss Coeternas Luego viene Tiene lugar Tiene lugar El soborno De los semióticos Y comienza El segundo momento La llamada Por el corrupto Semiótico Era neobarroca Todo está En el libro De Manés Lástima Que no se conserve Pero esa aspirina Es el mandala Del tercer momento De regreso A la fuente De toda luz Los tres momentos Serían estos Estructuralismo Neobarroco Analgesia Estructuralismo Neobarroco Analgesia He visto a la luna Y el sol Ellos me han saludado Con gesto de iniciar Un diálogo Han repetido el saludo Cada vez que mis ojos Topaban su luz Pero yo no me he aproximado A hablarles Porque mi entendimiento grave No concibe La levedad De los astros Extensión Desplazamiento De lo espiritual Diferencia De lo mismo Que se repite Cuando las cosas Son cosas Se olvida Que son luz Y sombra Que son duales Se convierten En cadenas Que nos impiden Ir al encuentro De nuestra pareja De luces Y sombras ¿Qué quiere decir Cuando las cosas Son cosas? Cuando son causas Animales Otro extremo Del salvandus La ley De la creación Es la muerte Su amor Es una muerte Por placer Hace falta Existir Como cosa Que nunca Fue creada Para pasar De una ley De muerte A una alianza De amor Por eso El arte Del pintor Se enfría Con la simetría Con el gusto Común Pero tú misma Me hablaste Del libro De imágenes De Mani En el que se ven Figuras geométricas Hay un hieratismo Que nos coge Por sorpresa Y nos ilumina Es justo Lo contrario De la rigidez Los colores Son un buen ejemplo De cosas no creadas Porque no están En la materia bruta Hay que hablar Su lenguaje Religiones 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 De Irán Solo la memoria Del que ha suspirado En el trance místico Hace humanos Los grupos Y los momentos De la sociedad Su soledad Y su recuerdo Hacen que las devociones De los demás Hayan existido Al tiempo que él Escoge Su una única verdad Un único espejo Quizá todos Debieran fundar Una religión En el Irán De mis padres Eso era lo interesante Todos los varones Todas las mujeres Estaban Involucrándose En la invención De una multitud De religiones Producción De lo nuevo Si la realidad Es una obra De teatro La realidad Deberá suscitar El aplauso Con la novedad De un desenlace Sorprendente Toda realidad Tiene tres momentos Como un buen Relato Hormuz Y Arimán Se preguntan Por la idea De un dios De la oscuridad Y pretenden Que sea Depuesta En el carácter De lo vacío Y no pueden Entender La plenitud Oscura Que circula Con nuestros negocios De ideas No admiten Que medio mundo Adora A un ídolo De odio Y que hace tiempo Que se repartieron Los territorios De la mente Entre la luz De Hormuz Y la sombra De Arimán Que extraño Suena Un dios Enemigo Mi maestro Plotino Cuya idea Del mal Era humanista Reprochaba eso A los gnósticos Cuando se postula Que el mal Es un traspantojo Se toma Al alma Por idiota Huevo Originario Las dos cosas Son iguales Las dos Provienen Del núcleo Los dos principios Están En el núcleo En el origen De lo real Sombra Y luz Son coeternas El centro Del mundo Tiene palabras Para lo que está A un lado Y para lo que está Al otro lado De sí mismo Se dice Que los templos Griegos Tienen bellas Estatuas Por fuera Y que dentro Esconden Toscos Ombligos De roca O trozos De madera Así pasa También Pero en la pintura El primer pensamiento Tiene por única Desnudez La invisibilidad En todo lo demás Es bello Como las estatuas Exteriores Zostriano Hay libros Escritos con fuego Que pueden distinguirse Sobre las cimas De nocturna montaña Zostriano Tiene de particular Para Que para él El fuego Es dios Pero su método De llegar Al fuego Es una filosofía En la que hay que viajar Por los planos De la realidad Como él viajó Por Asia Hasta escalar Hasta escalar las estrellas De una realidad Que es más realidad Y que es la única realidad Una vez Que en las estrellas últimas Y más escondidas del alma Del mundo El alma del mundo Fue a verlo Y le hizo saber Que la tierra Lo necesitaba Zostriano Fostriano Consumó Con el alma Del mundo Un pacto Nupcial Nuevo Pero esta vez No nació La realidad Ficticia Porque su libro No era para la tierra Sino Que de esta alma Vinieron al mundo Los apóstoles De la luz ¿De dónde Han surgido Los gnósticos? Surgen De la ciudad Descubren La verdadera realidad De un firmamento De oficina El cielo Tiene miles De pisos Y de escaleras La salvación Es un trámite Burocrático Para quien Busca el conocimiento El cosmos Debe su belleza A la propaganda De un mercador De un creador Mercantil De las realidades A los pequeños Comercios De una Universal Prisión Y cárcel Los gnósticos Y los ansiolíticos ¿Qué me dice? ¿Has probado Con la valeriana O con la celidonia? Dicen que la valeriana Inhibe La libido Mientras que Un uso moderado Del opio O de la cannabis La potencia En todo caso Los maniqueos Vamos más allá De cualquier Gnosticismo Somos más coloridos Nuestro sistema Está Provisto De un mayor Dramatismo Por eso No caemos Tan fácilmente En un estado De dependencia Realidad De la fama De los magos ¿Qué diferente La nuestra De su cultura De prodigios? Para ellos El gesto Está siempre Dispuesto A hacer salir De su tumba De verdades A medias Al enfermo De nuestra Civilización No se trata De decir La verdad Se trata De llevarnos De la mano A su presencia Consulta Sobre el estupro ¿Por qué No pasa nada? En eso Consiste Mi consulta He aprendido La diferencia Entre el adulto Y el niño Pero yo soy Más inteligente Que una niña Cualquiera La inteligencia La inteligencia Nos hace Más niños Estamos Más solos Frente al universo Todo vínculo Pedagógico Se establece Sobre el delirio Prefiero Inspirar miedo Para sentirse Mejor Ser obedecidos Los cultos Mitraicos De la Galia A los que Se abandonan Los magistrados En secreto Son descritos Por los que Sobreviven Como convites Macabros En los que Se decapitan Bebés Y se torturan Niños De todas las edades A ellos Se dedican De manera Asidua No los bandidos Sino los que Tienen su posición Asegurada Por el dinero Y la autoridad Me morderé La lengua Porque prefiero Conservar El deseo De ser amado Y recordado Como figura De felicidad Ser águila O leona Hay algo liberador En la experiencia Del símbolo Como símbolo Es todo animal Hemos aprendido Nuestras ideas Sobre las danzas Simiescas De nuestros Antepasados En sus máscaras Están Nuestros útiles Intelectuales En su ebriedad Saciedad 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 Nuestra alma Está cansada De sentir Pero no sentir Significa caer En un aniquilamiento Que la bruma En el momento En que cambian Las modificaciones El alma siente Y no se cansa Sin embargo La paradoja Más fina Nos sugiere Encontrar Lo que sentido No cansa Al alma La materia sutil Que nunca pesadumbra Hace falta Una disposición Del alma A la saciedad De las cosas divinas Digamos que el sabio Se encuentra En un tiempo De esperas Sin prisas Después de sus nucias Con su amiga La sabiduría Tanto tiempo Cortejada Proezas sexuales En mi mecena Me encarga Ilustraciones De la filosofía Y de la teología Para su muro Sobre tabla O al fresco En el muro Siempre escena Un tanto misteriosa De significación Alegórica A varios niveles Sus caderas Son amplias Y de ellas El culo Se sostiene Con delicadeza ¿Y por qué A todas las amigas De Estela Les gustan Estas músicas Cadenciosas Y estribadas En la danza? Me inquietan Con su afición A las drogas Que como enseñan Como esperan Una señal De los músicos Para lanzar Sus ojos Sobre los míos Y mirar En torno Como águila O dragonesa Y como se contienen Y bailan poco Como si estuvieran Ya viejas Mientras yo Me siento Compelido Por mi demonio A la dislocación Inmediata Y repetida Sin posibilidad De saciarme Y cansarme Y encontrar Que ellas juntas Bailan Las gordas Con las flacas Las esculturales Entre sí Y acierto A percibir En el momento De derrumbarme Que hay Cientos de hombres En la sombra Preparados Para fecundarla Es un teatro Ignorado Del final Del siglo Tercero Cubierto Por toldos Que todo Lo opacan Iluminado Por quinqués Que alimenta Un petróleo De más allá Del tiempo Están Los tiempos Futuros Los que acaban De morir Los que solo Se hallan En los libros Mi propósito Sería Compendiar Los vicios Y las culpabilidades Asociadas A ellos Pero a mi lado El espectro De Felipe Trigo Autor Psicalístico Andaluz Me advierte Que no me ilusione Que el director De la obra Ha sido suplantado El suplantador Asesinado Después de violado Y que ahora Un militar Oscuro Es el que dirige El coro De sombras Observa Sáciate Y alcanza El hastío Porque debe Enervado Por el café Enumerar Ser notario Y solo así Ser notorio Repetirá En la misma pista Del CD Hasta enloquecer A tu esposa Me va susurrando Felipe Trigo En las salitas De espera Muelles Del ultratumba Ha aprendido Todo sobre los tiempos Ya no queda Excluido De las peligrosas Y deseadas Certidumbres Nistelio Parecen gritar Mis amigas Instruidas Súbitamente En un griego Procacia arcaico Qué importante Es la arquitectura Y qué poco Capacitado Me siento Para describirla Apenas puedo Describir por dentro La estructura Del templo De la paz En Roma Que es una inmensa Y simplona Basílica Debo bailar Observar Los coitos Y puede que De ese modo Se vayan Alumbrando Las plantillas Y alzados De mi teatro A la luz Del libertinaje Esa libertad De presentarse Desnudo En una cierta Academia del amor El joven pintor Es parco en palabras Y aunque su deseo Sería contar Muchísimas anécdotas Y responder Con ingenio A tanto chispazo Lleva unas hojas Enrolladas Ahí tiene Carboncillos Esbozos De su encuentro Amatorio Estela Está muy interesada En esos cuerpos Entregados Clasifica Sobre el suelo Los que están Coloreados A la cola La suya Así postrada Sobre estas obras La va desnudando Sin dejar Su ajetreo De mecenas Queda Parcialmente Destapada Y parece Al pintor Una arrollada Sin embargo Aventura Su mano A amasar Lo que ve De nalga El seno sacado La pantorrilla Con gran pavor La ve incorporarse Y se siente enlazado Cuando ella Amaga un beso Es alta Y atlética Mayor que él Provista De deseos Inesperables He encontrado Una mirada Unos ojos Bonitos La muchacha Está morena Y se acaricia Las piernas A contrapelo De su tenue Pero visible Bellosidad Sus pies Están desnudos Y los hombros La estoy mirando Como si tuviese Que pintarla En un cuadro No puedo Ni pestañear Y solo Veo Como me mira Mirona Ella a mí A su lado Dándome La espalda Hay una compañera Suya de viaje Tiene un tocado De plumas En el que ha Embutido Su gran pelamen Vienen Vienen del norte La música De címbalos Y el humo De los pebeteros Los cantos Desacordados Que vienen De las esquinas Y de los grupos Los principios De actividad Amorosa La muchacha No pasa De los treinta Es lenta Pero decidida Y repite El gesto De la mecena Se enlaza Mi cuello Pero me sobrepongo Y un pulso Me aproxima A su cuerpo La mujer Junto a las brasas Eres Estela Sin duda Una mujer Entusiasta Me siento Contigo Obligado A ser veraz Viendo Que el momento Es oportuno No me atormento Ya más Sobre la conveniencia De un incierto Himno Creo Poder decir Que los regocijos De Venus Tan propicio A la confidencia Nos han acercado Y han establecido Entre nosotros Los hábitos Deseables Para que nos oigamos La belleza Intercambiada Por los ojos Ahora quiere ser Cantada Tienes una especie De tranquilidad Que obliga A decirte La verdad En medio De nuestra promiscuidad Te he visto Coger el carboncillo Y hacer el bozo Sobre un tablero Después De haber estado Delante Cuando yo pintaba Tus miradas En cuclillas Frente al fuego Ya conocen Lo que miran Y ya saben Cómo mirar Oscilas Entre la disimulada Sonrisa Y el puchero Es más viva Tu oscura Pupila fija En mi mirada Mientras me observas Con tu rostro De tres cuartos Que la línea De oscuro Cosmético Que dibuja Tus ojos Estajada Por los abrazos Y las sábanas De ahora mismo Tu mano izquierda El brazo De la rodilla Descansa Cuelga relajada Y con los dedos En desorden Delicado El tobillo En tensión Y la rodilla Derechos Reciben en el suelo La pálida gravedad De muslos Y nalgas La torsión Del cuerpo Ordenando La madera En el fuego Hace pliegues En el vientre Que desaparecen De tu piel Aún Cuando te exhibes De pie Es grato Ahora Poder romper Hablar Por un instante Los amores Que para mí Eran la fuente De alegría Sencillas Del deambular Rústico Del que no tiene Cargo Ni nada Que hacer Hoy de otro Modo Se me pintan Porque cuando Te amo Y empujo Y empujo Mi juventud Bien adentro De tus caderas Mi alma Es la de un soldado De infantería De un esclavo En esos Encontronazos De fuego Es como si la dureza De mi danza Te gritara al oído No eres pintora Eres Mi Llamemos Te mecenas Y El soldado Es el propio Marte Un dios Y amando Asciende a general Porfirio Conomero Múltiples Géneros De pintura Todos Portadores De una imagen De la belleza La maquinaria Lógica Lingüística Teúrgica Del simulacro Has dejado descolgado El negro Y pesado teléfono Con un irsuto cordón Sobre tu cuerpo Desnudo Anudado En tu cintura Te recuesta Entre dos almohadas Para ser pintada Dibujo débilmente Al carbón Algo Que es solo Un balbuceo Me aproximo Una cráter A la boca Con un resto De vino Debo Dejar Bascular La brocha Redonda En una cazuela Donde hay agua Y un pozo De tierra De sinopia El momento de pensar Trae la muerte Más sacerba Enseñame Enseñame Oh Dios A emanciparme De mis pasiones Libérame Que no sienta Como ahora Que no me sienta Como ahora Aprisionado aquí En mi cuerpo Ilumina mi búsqueda Insúflame Un fuego Inefable Que te lo ruego Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios De momento Me permito Avismarme En las fotos Noir Blanc Y las contadas Con color De un tomito De pintura Romaine En torno A las imágenes Se van condensando Mis sentimientos Mis deseos Puedo contemplar Con aparente desapego Los celos De Menelao En la grisalla Reprotécnica Sus ojos Y los ojos De Elena De Troya Con su pudor Convencional Y su belleza Terrible Los soplitas Trollanos Invadiendo El espacio Con nerviosidad De ladronzuelos Pinturas Aún dotadas De mirada Abrigando Todavía Intenciones Alimentándose Escondidas Con el pozo De las miradas Desprevenidas Todavía Existe Quien entra En excitación Ante los paseos De una ninfa Plasmada En el yeso Mi deseo Se pierde En los laberintos De sus ropajes Caducos Pero no es De su Cote vampiro De lo que Quiero tratar Ese aspecto Lo quiero Desprovisto De patos Es una Consecución Un su experiencia Vitalicia Para mí Tendré Tiempo De sentirme Mirado Por la pintura Habré De hacer De ello Un sentimiento Suave Agridulce Sin exceso Lo podré Velbalizar Cotidianamente Sucesivamente Puntualmente Es que voy a sentir Como Leopoldo Sachermasoc El dominio despótico De una musa De una Venus Inefable ¿Dónde queda La luna virgen De mi difusa Y temprana Devoción Virgen y gimnástica Como las costuras Del nuevo siglo Luna Transmisora De intensidades Desnudas De cualquier Intención Subliminal Sublime En la incipiente Era de Acuario Es interesante La conexión Luna Con Urano La idea De reenvío Que hay en todo espejo La idea Aclárame Madre de la tierra El secreto De tu santidad Procúrame la paz Protégeme De la tiniebla En que te me presentas Envuelta Quizás Diana Es tu entrecejo Blanco Y son tus ojos Un poco exorbitados Los que me turban Como si espiara Desde un escondite El espectáculo Prohibido Del baño De unas amazonas Violentas Y liberadas En la iglesia Palustre De los nuevos salvajes Quizás Ah Diana Me han contado Tantos mitos Realmente Han intoxicado Mi conciencia Estoy esperando El momento De encontrarte De nuevo Emprende Por fin Tu canto Tú que en medio Del llanto Te presentas a mí Oh desconsolada Ahora te veo Deambular Armada De una ballesta Por las veredas De una sombría selva Estás pálida Y desnuda Salvo unas altas botas De apretado cuero De toro Eres alta Y de mirada Decidida Y esquiva Como tu padre Produces en mí El jadeo De un animal Acosado Y la impaciencia Me hace imposible Permanecer oculto Lloras Por las bestias Que estás resuelta A matar Y las lágrimas Que corren Por tu cuello Me paralizan Como una víctima Tu lugar En la iglesia Es terrible De pronto Estoy En una ceremonia De Isis El sumo sacerdote Tiene fija En mí Su mirada En él Se concentran Las miradas De los concurrentes Incluso Las aves exóticas Y sagradas Que la diligencia De los devotos Ha traído Hasta aquí Parecen escuchar Las antífonas Y repetirlas Entre dientes Los otros sacerdotes Están Absortos Por ejemplo En mantener En mantener Despierto El fuego Con un abanico De esparto En zarandear Acompasadamente El cistro Solo aquí Y ahora Se comprende El sacramento La noche Es tranquila El suelo De mi guardilla Cruje Cuando me acerco A la estantería Debo de andar Por los 500 tomos Eso hace conocer El alma humana Los últimos Que he venido Adquiriendo Han estado Todos Un poco Deteriorados Pero esta tarde Me traje a casa Tres libros En muy buen estado Los he colocado En estantes Diferentes Pero si esperas Un momento Te traigo Hasta la mesa Los tres San Thomas El atur de terapie De Baza Dibujo flu Y obsesivo En la portada Mujer Mira de soslayo Un torreón En una loma Dos tintas Editado Por la Universidad De Sevilla Pansé Maniquén Solapa Verge Angustias Calvo Editado En Francia O Suiza San Juan Y el Misticismo Portada Magdalena Y Juan De una crucifixión De Grüneval La pintura Ha condicionado En mi vida Las exigencias De los sueños Necesito Necesito Cenas pesadas Que hagan Persistente Las imágenes O días De ayuno Necesito Estar En la cama Necesito Ver Mujeres Desnudas Estudiar Cuerpos Hermosos Necesito Noches Que me den Ideas La pintura Me obliga A prescindir Del mosaico Tengo que evitar Los carteles Y las lápidas No sé leer Escritura epigráfica Solo sátiras Y filosofía Así ocurre Así ocurre Que desconozco Las fechas No me entero De las novedades Del imperio Plotino El filósofo Era conocido Por su falta De higiene Yo me perfumo Pero no obedezco Pero no obedezco Con mis baños Al dictado Solo a Venus Y en Venus A una palabra Que las criaturas Desconocen No se te olvidará Supongo Dueño de mis estudios Y pequeñas labores El año En que me compraste En Largaóstula El año 274 274 Tomé nota Aureliano Derrotó a los persas Y Bárbara Era parte Del botín de guerra Puesto en subasta Pero supongo Que no Se te olvidará Que murió Plotino ¿Cuándo murió Plotino? Que no me acuerdo Ese año Idiota Plotino Si mal no recuerdo Murió ese año Hace nada Vamos Como de una murmuración Evito hablar De canciones O de instrumentos Musicales En cambio Siempre he tenido La impresión De que hablar La dificultad La dificultad Incluso ¿Por qué este cansancio De hablarte? Estela Estela De una salamandra No lo escuches No lo escuches Estela Estela Solo está dando pábulo Al cliché Del artista vampirizado Por su obra Que proporciona Una cómoda retirada Al pintor Retén tan solo El comienzo El comienzo El comienzo de su quejido 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 Mi destino en el mundo Y quiero que me pintes de rojo La boca de cerca Ahora bésame el cuello Poco, muy poco Cálzame el coturno Anuda el nudo De un liviano collar Ponme una corona de plata Dame una vara Más o menos flexible De cabalgarte El comienzo El comienzo de las copulaciones divinas Ha de ser Mi emparejamiento secreto Filosófico Contigo Que dejándote La barba larga Y la toga desarreglada Andarás a gatas Por el suelo No de otra manera Se vieron Aristóteles Y su amante Sino a caballo ella Y él a cuatro patas Empieza Ponte en el suelo La hago portadora De una luz Repitiendo esta presentación Este personaje Hasta llegar a la saciedad Este otro Desnudo De Bárbara Lo pienso Ilustración De ciertas Cogitaciones De Aristóteles ¿Son incombinables Los números? ¿Cómo pretende Platón? Frente Al pulido espejo Me miro orinar Sobre mi esclava Tendida en el suelo Veo Que no es esto Más la obligo A guardar en su piel Mi orina de borracho Se trata De una suspensión Cuyo Cuyo flujo de vida Hace la piel Más elástica Y la hidrata Añade la presencia De taninos Del vino Que disuelven En su nacimiento Los sarcomas La orina La orina beneficia Entreabriendo las piernas Repose los talones En ambas esquinas En ambas esquinas Superiores He de presentarme Con el color De Júpiter O pintar Un varón Que represente Sobre el cuerpo De Bárbara El engendramiento De Perseo De paso Esto me plantea Como algo Nuevo El problema De cómo pintar El dinero Esa lluvia De oro Semilla De Júpiter Es objeto En pintura De las mimesis Más contrapuestas Monedas Pepitas Guarismo Amarillo O incluso Blancos Por simular El brillo Veo en todo caso En la cúpula Condanae La humillación Del número Y cómo para los ricos Dios No es uno Sino un número Muy largo Cómo pintar El dinero Que no tengo Estela quiere ver oro Entre las piernas De Bárbara Y yo Lo dibujo Contando Una a una Las elipses De tantas monedas De otras tantas monedas Unas más perceptibles Otras solamente Son borrones de color Pero las cuento Llevo la cuenta El ojo Que quiere ver el oro Quiere ver la materia Los números Se mezclan Y se reúnen A su alrededor Y la moneda Le ofrece un corazón Pero la materia Rechaza Los regalos La materia Solitaria Y severa Pero se disfraza Para divertirnos Porque quizás Ese sea finalmente Su oficio Ver la mosca Es Conocer a Dios No piensas Que es un descanso Constatar lo pasajero Que es el mundo En que vivimos Es un ángel Aquel Que anuncia Que lo aparente Está terminándose Ante nosotros Que viene a ser deseado Por su descomposición Por su edad Y que es gustado Hasta por sus más Ínfimas criaturas Y por las más inútiles Por eso Quiero que Sobre mi retrato En mi barbilla De 27 años Pintes una mosca Y pienso En ese incontornable Aunque a veces Discreto Regusto De sordidez De los que Intercambian opiniones O noticias Sobre música Cuando no van Sancionados Por un nivel De abstracción Alto E incluso Entonces Tengo bastante Buen gusto Para saber Que son bonitas Todas esas pinturas Que hay ahora A mi alrededor Aprecio tu trabajo Pero quiero libertad Quiero encontrar A los maestros Maniqueos Los círculos Neoplatónicos De tu mecena Estela Me aburren Con su especie De fanatismo Perdón De fatalismo Y sus pretensiones De inteligencia Es extraña La pintura Tengo que ser pintora Como quien ora Mi pintura Quiere ser oración Como una canción Yo no quiero Esos frutos De la inteligencia Condenados a pudrirse Quiero la mirada De un Dios Es necesaria La libertad Y la herrancia Para encontrar Los ojos de Dios Déjame follarte Como nunca He hecho La espera De poder Tomarte Me ha hecho No pensar Podrás irte Pero no puedes Dejarme así Yo tampoco Puedo quedarme así La vieja Recuerda La vista Del arte Mi pelo Es negro Mi pelo es negro Una negra Sortija suya Cae de mi sien Por delante De mi cuello Debajo De mis oídos Las raíces Canosas Ya no me doy Tanta prisa Por tintarlas Del lóbulo De mi oído Está prendida Una joya mate Y apagada De oro Desprovisto De brillo El ascenso Hasta la belleza Inteligible En Plotino Los dioses De Platón Las sirenas Desde la roca Intentan traer Hacia su catástrofe La nave De Ulises La música Es su canto Y la pintura Su seducción El cuadro Mide tres codos Hacia arriba Y se extiende Dos pasos A lo largo De su base El mar Es plateado Quizá demasiado Apaciguado Para el momento Dramático He pensado En ese mar Lo delicado De sus olas Ha persistido Y también Cómo se degradan Hasta difuminarse En lejana claridad De manera Que la persistencia De ese mar En mi mente Me ha colocado En el vértigo De terminar Conociendo Su desconocida Profundidad O debería decir Que el vértigo De ese mar Se me ha hecho familiar Frecuente Siendo difuso Y casi impercibido Las imágenes de Dios Hacen milagros Conozco a una muchacha Que se parecía A la besta Sibila Tirburtina La que está En Tívoli Son jovencísimos Las armas Los hacen agraciados Aunque sobreviene Más el miedo De ver Sus delicados Cadáveres En la cuneta Son extranjeros Y cantan El canto Se entreteje Con un recitado Estático El temor De Dios La música Se entiende A pesar De que las palabras Suyas Sean mudas Como muda Es su desprevenida Danza Alrededor De la hoguera Punzada Graves O finas Pasos Cadenciosos Dios es egipcio Para que vosotros Seáis comprendidos Nos hace falta Un músico Que haga las ocho Octavas Habéis llegado A mi decadencia Con vuestros Símbolos Las mentiras Del pasado Que nos dejan Con la boca Abierta Vuestras cabezas De pájaro Evocan La música Vuestros cetros Anacrónicos Vuestra naturalidad Irritante Una Isis De gran belleza Preside mi casa En el otro extremo Osiris Su consorte En el centro Del patio Sobre una bandeja En forma De nenúfar Está El niño Arpócrates En cuclillas Os he honrado Sin entender Del todo He optado Por la multiplicidad He hecho Mi mundo Más complejo ¿Cómo se llamaba La ninfa A la que fecundó Dios En forma De nube? La violencia Fatal Del olvido La amnesia Que alumbra Una nueva era Este templo Privado No tiene nada Escrito Sobre los primeros Velados rápidos Característicos De la técnica Rápida Del fresco Se superpone Una nube A la muñequilla De encaustica Saponificada Con agua La ninfa Recibe El torbellino Azul Gris Oscuro Y blanco Que como Los torbellinos Embrujados Que salen De las urnas De Salomón Entra En su sexo La mujer Como un fuelle Aspirando La magia De la oscura Nube Llenándose De lluvia De paisaje Muchos caminos En las miradas Que recorren Su cuerpo Semidesnudo Dios Dios No se acuerda De nada Quizás De los muchachos Y las muchachas Que con navaja Escribieron Sus iniciales En el yeso De su superficie Quizás Dios Recuerda El goteo De las brochas Que lo hicieron Que hicieron Su soledad Ennuda Las horas Y los gestos Que hicieron Sus proporciones Un rato Después Del anochecer Un rato Después El anochecer Me impide Ver más cosas Un rato Después El anochecer Me impide Ver más cosas En los Diálogos Con la Pequeña Esclava Fragmento Que faltaba Diálogos Con la Pequeña Esclava Fragmento Que faltaba ¿Eres maniquea? Sí ¿Estás sellada Por pastos De silencio? ¿Hay algún Voto Por el que Tu fe Te obligue A no Desvelarme Sus principios? Llénale Con esos Carbanzos Tostados El cestillo Me esclava Señora Y ponga También un par De torrijas Sí De vino En el foro De nuestra Roma Provinciana Y cansada Todavía se ven Tipos Filosóficos Y belleza Llegada En barco Pero las Torrijas Las bañan Poco Y para que sean Presentables A los turistas Las hacen Cuadradas Amasajar Amasajar Torrijas Las bañan Poco Y para que sean Presentables A los turistas Las hacen Cuadradas Bárbara Y ahora Dime Si te ha gustado El espectáculo La poesía griega Siempre produce Algún pensamiento ¿Y qué hemos visto? Un barbudo Perplejo Hablando Sin sentidos Y a su derecha Dos trabajadores Casi torrados Por el sol Que se acercan A la primera fila Cargando Desacompasadamente Entre los dos El peso De una tísica Mientras tratan De llevar el ritmo Moviendo la cabeza Y el pie Que les sobra Hemos podido Ver a la tísica Prácticamente desnuda Con las manos En alto Y mirando Para arriba Todo el tiempo Que la llevan A cuestas Aunque de reojo Quién sabe a dónde Una matrona Tétrica Se pasa Se tapa Con el chitón Con el chitón Con el chitón Para que no se vea La cara que pone Solo una hécate De bronce Sobre un cilindro Blanqueado Que hace de columna Imprime a la escena La exigencia De respeto E induce A distanciarse Si no El corro Se cerraría Como en una pelea De gallos Te recuerdo Que la estatuilla Es una imagen De la diosa Artemisa Me da igual Para los espectadores Se trataban Solo De su hécate De siempre De la que conjuran Por la noche Mientras traman Su cotidiano adulterio Su balanza trucada Su pleito Y su prepotencia Terrible En sus dos palmos De estatura Hecha de bronce malo Flanqueada Por unos entrecabras Y ciervos Que se mantienen alerta Porque creen huesos Las flechas Que la dueña Sostiene en cada mano Procesas sexuales La mujer Junto a la brasa 2-7-4 2-7-4 San Juan Y el misticismo Las copulaciones divinas Las copulaciones divinas ¿Cómo se llamaba la ninfa a la que fecundó Dios en forma de nube? La violencia fatal del olvido. La amnesia que alumbra una nueva era. Este templo privado no tiene nada escrito. Sobre los primeros velados rápidos característicos de la técnica rápida del fresco, se superpone una nube a la muñequilla de incaustica saponificada con agua. La ninfa recibe el torbellino azul gris oscuro y blanco. Que como los torbellinos embrujados que salen de las urnas de Salomón entra en su seso. La mujer como un fuelle aspirando la magia de la oscura nube. Llenándose de lluvia, de paisaje, muchos caminos en las miradas que recorren su cuerpo semidesnudo. El Dios no se acuerda de nada. Quizás de los muchachos y las muchachas que con navaja escribieron sus iniciales en el yeso de su superficie. Quizás Dios recuerda el goteo de las brochas que lo hicieron. Que hicieron su soledad desnuda, las horas y los gestos que hicieron sus proporciones. Un rato después, el anochecer me impide ver más cosas en los muros. Espero sentada a que amanezca, tratando de ocupar mis manos en la oscuridad, con lágrimas que me mojan un poco. Pronto se aclarará todo. 2-7-4 2-7-4 2-7-4 2-7-4 2-7-4 2-7-4 Gracias. 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 Gracias.